Hola, buenas, soy Daniel Pedrosa, el chef del restaurante Mordida. Hoy queríamos enseñarle una receta de alcachofas braseadas con hongos, queso parmesano y aceite de trufa. Es una receta bastante sencilla. Bueno, lo que vamos a necesitar, tenemos aquí alcachofas, sal y pimienta, hongos portobelo. Se puede usar cualquier tipo de hongo, portobelo, champiñón, el que encontremos en el mercado. Geso parmesano, huevos, si es posible orgánicos, tocineta, unos brotes cualquiera para la decoración y un poco de mantequilla. Y bueno, aquí tenemos las alcachofas, lo que debemos hacer es quitarles todas las hojas hasta llegar al corazón. Más o menos, este es el aspecto que quedaría. Ya no tiene el corazón, le hemos quitado todo el tallo y simplemente están cocidos con un poquito de agua y sal. Bueno, después de tener preparadas las alcachofas, ya las tenemos previamente cocidas, cortamos la tocineta en cuadros, no ni muy grueso ni muy fino. Luego tome los hongos y córtelos en rodajas. Bueno, pues nada, ya tenemos las alcachofas y ponemos a calentar una sartén con un poco de aceite de oliva. Colocamos la tocineta en la sartén, que el fuego, el aceite esté bien caliente. Según vaya cogiendo un poco de color, le colocamos los hongos, un poquito de pimienta, un poquito de sal, hongos. Se vaya cocinando, antes de echarle las recachofas, un poquito más de aceite. Cuando la tocineta y los hongos hayan tomado algo de color, adicione las alcachofas. Y echamos un poco de vino blanco. Cuidado que puede saltar. Aquí tenemos agua hirviendo, simplemente agua, no tiene sal. Y lo que tenemos aquí es simplemente el huevo. Este es este. Que lo que hemos hecho es sacarlo de la cáscara y lo hemos envuelto en un papel minipel. Normal, lo ponemos en una taza, echamos el huevo y lo cerramos. La idea es que, uno, se le pueda agregar sabor dentro del huevo. Una vez que el huevo se cocina dentro tenga sabor. Y dos, que se cuece más rápido y podemos vigilar la cocción. Entonces con minipel y todo, lo echamos en el agua. Más o menos tardará dos minutos, tres, pero como es transparente lo podemos ir hirviendo. Mientras se va cocinando el huevo. Echamos un poco de... ...la mantequilla. Más o menos. Bien, una vez que ya tenemos tanto la tocineta dorada como que las alcachofas que ya están blandas... ...y los hongos se les nota el color, ya cambian de color. Ya lo tenemos, más o menos han pasado unos cuatro minutos aproximadamente. Ya lo tenemos listo. Podemos emplatar. Dejamos un hueco en el centro de donde va a ir el huevo. Necesitamos que el huevo todavía esté crudo. Vemos que se ha hecho por la parte de fuera, pero por arriba sigue estando totalmente crudo. La razón es que la temperatura que tienen las alcachofas ya va a acabar de cocinar el huevo. Entonces, lo colocamos. Colocamos el parmesano. ...y dos brotes que tenemos. Y para terminar, un poco de aceite de trufa. Y nada, así quedaría nuestro plato. Es un plato bien fácil, ideal para cualquier ocasión. Lo podemos acompañar con vino, con tostas. Y es estupendo. Un plato bien sano. Y nada, mi nombre es Daniel Pedrosa. Y les esperamos en el restaurante Mordiz. ¡Gracias!